¡Ah! ¿Y quiénes son? ¿Y cuándo iban teniendo, me dijo un diapuido? ¡Ay, los que se hacen los enfermos para evitar ser procesados por corrupción, crimen y desfalco! La fiscal del Distrito Nacional, déjamelo ahí, aguántalo ahí, Jenny Berenice. Jenny Berenice Reynoso mostró su indignación ante lo que calificó como el guión de enfermedad que utilizan algunos imputados. Doni, ponme primero, Doni Santana, acusado de violar a una hijastra, fue hospitalizado en San Pedro de Macorís. Dice que afectado por una supuesta bacteria, por lo que la audiencia fue aplazada para el 12 de julio. Bien, dice Berenice que esos imputados se la pasan cometiendo delitos, disfrutando, mientras tanto, de buena salud. Y cuando se ven en el Palacio de Justicia, o son enviados a la chirola, inmediatamente les da una sirimba. ¿Eh? Mientras están haciendo sus pechorías, no, en plena salud. Como dicen por aquí, rozagantes, y cuando ven ese Palacio de Justicia, o esos barrotes, inmediatamente comienzan a temblar y a sufrir de todo tipo de males. Se recuerda a otros casos similares, como el del juicio al expresidente Salvador Jorge Blanco, ¿se acuerdan? Oh, pues, para evitar ir a la cárcel, fue internado con urgencia de un espasmo cardíaco. Pero muchos dicen que se trató de una lesión táctica ante la negación de Venezuela a concederle asilo político. Otro, que recordamos, oh, bueno, se parece al empresario Leonel Almonte, ¿se acuerdan? Acusado de sustraer dinero de los ahorrantes del desaparecido Banco Universal, y condenado a 15 años de prisión, presentó varios problemas de salud, como arritmias y depresión clínica. Otro, Adriano Román, condenado a 20 años por el intento de asesinato contra el abogado y comunicador Jordi Veras, fue internado en varias ocasiones para recibir atenciones de cardiólogos, internistas, cirujanos. Y bueno, César Sánchez, César Sánchez, imputado en los casos de los sobornos de la empresa Odebrecht, tuvo que ser sacado de urgencia de la cárcel de Najayo, tenía fiebre y sangrado en la orina. Y así, otros, pónganme otros así, a ver si los recordamos, ay, 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 y así me pasaría, señores, todo el día, repasando toda una lista de ese guión de telenovela, en donde se alega enfermedad como táctica para retrasar un proceso. Y solo basta con presentar una simple indicación médica ante el órgano judicial y se abren las puertas del penal inmediatamente, mientras pasa el tiempo en supuestas atenciones médicas y el proceso en Belén con los pastores, detenido. Y aunque el juez, ante la sospecha de dilación, tiene los recursos para comprobar si el imputado realmente se encuentra enfermo, sabemos, sabemos todos que un mal abogado puede hacer que un caso se alargue durante años, pero un abogado bueno lo puede prolongar eternamente. Ahí entonces, es por eso que percibimos que la justicia camina a pasos de tortuga, porque los abogados disponen de diversas estrategias legales para dilatar la resolución de un procedimiento, para incidentar un proceso, y en los casos de políticos corruptos, empresarios saqueadores y gente bien colocada socialmente, ganar tiempo, mantener un expediente acusatorio en el limbo, esperar un cambio de gobierno o de candidato, se convierte en la mejor manera de evitar un proceso penal, y así, librarse del justiciero. ¡Machete!